Música No, o sea, una cosa de los procedimientos de acá de la comedia Hola, muy buenas Buenos días Buenos días, soy patrullero Zúñiga Valencia Lo que pasa es que me acaban de dar de una orden de que baja una señora y que pues están haciendo un saqueo acá Donde estamos en cuarentena Yo sé que me van a trasladar lejos, no sé Pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento O sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación Están abusando de los derechos humanos Estamos en cuarentena Yo sé que a mí me van a trasladar O me van a hacer lo que me sea Ahorita me están dando una orden de que sacara a una señora No lo dicen Pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento En este momento la máquina está ya dentro Van a tumbar el maíz, van a tumbar esas casas de allá Y estamos en plena cuarentena Y a esa gente la van a dejar desamparada, sola, aquí Allá abajo, en la parte de abajo Van a subir todos los videos que en este momento están haciendo No, es algo injusto, es algo injusto lo que están haciendo O sea, yo soy policía, soy patrullero En ese momento yo me metí a esta profesión A ejercer este ejercicio Es para proteger a los ciudadanos No para ser abusivo contra ellos Amigo, bueno, lo felicito Lo felicito porque hay un sentimiento que hace uno De impotencia De impotencia, amigo Mire, mire, mire Mire esa máquina Mire, metiendo máquinas, hermano A dañarle las viviendas a esa gente desamparada Vea acá el señor de sombrero, vea Mírelo, vea Bien parado, tiene su vinca Carlos Lemos, vea Hagan lo que quieran conmigo Si quieren me salen, me saco Ya, ya Si quieren écheme, ya Yo doy 10 años de patrullero Yo doy 10 años de patrullero Y esto es un abuso Es un ejemplo, señores Mire, un ejemplo Es un ejemplo La autoridad Y la misma autoridad entienda lo que es La misma entienda lo que es, señores